¿Cómo se dedica tu compañía? Mira, muy fácil. Nosotros hacemos de las empresas un lugar mejor para empleados y para clientes. Es decir, ayudamos a las organizaciones a ser más orientado a las personas, la persona cliente, la persona empleado, para que vivan una mejor experiencia, una experiencia excelente con las empresas. Así las empresas son más relevantes para ellos y sobre todo aporta a nuestra cuenta resultados porque un cliente comprometido se gasta más y un empleado comprometido no solamente es más productivo, sino también se queda con nosotros y así tenemos una retención del talento importante para nosotros como empresa. Bueno, ha quedado muy claro con lo que nos cuentas y bueno, ahora que ya sabemos un poco más sobre la compañía, como vosotros trabajáis con muchísimos sectores de todo tipo además, me gustaría hacerte algunas preguntas sobre vuestra visión de todo lo que está sucediendo últimamente para que podáis servir un poco como ventana y aportar valor a nuestros socios. Entonces, primero quería preguntarte sobre los cambios que ha supuesto la pandemia en los modelos de negocio, porque creo que bueno, ahora más que nunca se está poniendo el foco en las personas y quería saber cómo veis vosotros que se están transformando vuestros clientes. Mira, pues como todos se han transformado por obligación, por no poder estar juntos, claramente a nivel empleado buscar esas nuevas maneras de interactuar. Todos han hecho un salto tremendo en toda la parte de la digitalización y al mismo tiempo se han dado cuenta que ahora tenemos otros retos. ¿Cómo lidero mis equipos a través de las pantallas? ¿Cómo puedo tener a mi gente motivada aunque no estoy cerca? Ya no hay esas interacciones espontáneas, tomándose un café, toda esa comunicación informal que necesitamos en las empresas para vivir nuestra cultura. Entonces, esos retos ahora mismo, todo el mundo está invirtiendo en nuevas maneras de entender la relación con el empleado respecto al liderazgo, que es importante para ellos, escucharles, también darles apoyo en esta pandemia, no solamente referente a lo que es su trabajo en el día a día, sino también a su estado psicológico, porque el tema de la salud mental cada vez está creciendo más y ahora observamos una necesidad tremenda en las organizaciones para primero ser conscientes de ello, saber cómo actuar y sobre todo apoyar a mi empleado, entender, hacerle ver que no solamente es un número para mí, sino una persona que aprecio y que necesito en mi equipo para juntos salir de esta situación y crear el futuro que nos espera. Pero mucha necesidad de la empatía, de estar cerca de las personas y la mayoría de empresas realmente están haciendo un gran trabajo para estar a la altura y así ser relevantes para sus empleados. Y a nivel clientes, pues también vemos algo un poco diferente, porque ya en los últimos años la parte de la digitalización, pues la experiencia online, la experiencia digital del cliente, ya se había trabajado y entonces allí realmente las empresas han podido recoger esos frutos por haberse preparado a esta nueva forma de interactuar y al mismo tiempo el cliente está saturado de tanto email, de tanta comunicación, de tanto impacto digital que ya otra vez estamos observando que empresas punteras buscan nuevos modelos de relación con el cliente, que es un poco también, oye, qué valores nos destacan, cómo hemos interactuado antes de la pandemia o hace 20 años para también volver a una parte más digital, o digital como se dice, combinando lo físico, aunque puede ser una carta, algo que puede tocar, con la parte digital. Entonces vemos allí que sobre todo estar cerca de las personas, tanto la persona cliente como la persona empleado, nos abre realmente el camino a cambiar nuestros modelos de negocio, pues siempre pensando que queremos crear valor para ellos y queremos ser el número uno para ellos. Y en esta situación tan compleja, al final de estar lejos de empleados y clientes, ¿de qué forma se puede mejorar la experiencia, tanto de los clientes como de los empleados? Pues siempre empieza con la escucha y la observación, es decir, si yo soy capaz de entender qué necesita mi cliente ahora mismo para que yo sea su primera opción, sea una personalización de la comunicación, sea dejar de molestar, porque muchos se sienten molestados, lo vemos en diferentes industrias. Imagínate ahora mismo, eres una empresa farmacéutica, no vas a poder ni visitar a los médicos, ni quieres molestarles actualmente en la pandemia. Ahora, ¿qué pasa si eres una cadena de hoteles? Y tus clientes realmente no están, porque los hoteles están cerrados, no estás con ellos. Pero sí puedes ahora utilizar ese tiempo para preguntarles, Oye, ¿y tú cara al futuro, qué te hace más feliz viajando? ¿Cómo podemos prepararnos para que realmente te podamos ofrecer esta experiencia que buscas? Y no siempre pensar que yo ya vengo con la solución antes de preguntar al cliente. Entonces, toda la parte de escucha y observación es una gran manera de estar cerca, estar al pulso, y a raíz de esto, realmente empatizar y crear nuevas soluciones, que más o menos es un proceso que siempre se utilizó en el design thinking del desarrollo de productos, pues ahora lo podemos llevar a prácticamente todas las áreas de negocio, empatizando con el cliente y con el empleado antes de crear soluciones. Pues la verdad es que yo creo que todas las empresas tienen que tomar nota de esto que nos estás comentando. Y bueno, ahora quería cambiar un poco de tema porque quiero hablar también sobre internacionalización. Porque bueno, vosotros sois un claro ejemplo de empresa internacionalizada, y entonces me gustaría que me contases los aprendizajes de vuestra internacionalización para que pueda servir para otras marcas. Pues mira, la suerte que tenemos es que somos una consultora trabajando con personas, y estas personas antes han estado físicamente en proyectos con clientes, y por supuesto teníamos que cambiar completamente eso. Internamente ya hemos trabajado siempre, digamos, en remoto, porque tenemos nuestro equipo gente, aunque tenemos oficinas en Madrid y Barcelona, y también en Alemania, en Hamburgo por ejemplo, pero hemos siempre trabajado internamente de forma virtual, porque yo puedo estar con alguien en Barcelona, en Madrid, en Nueva York, y en Hong Kong a la misma vez, ¿no? Porque tenemos esos medios digitales ahora. A nivel interno siempre habíamos trabajado así en los últimos ya ocho años, pero ahora también nos ha tocado trabajar con clientes así. Primero ha sido para muchos de esos clientes pues algo diferente, porque estaban acostumbrados a tenernos cerca, on-site en los proyectos, pero hemos visto que prácticamente todo ahora podemos hacerlo online, porque las tecnologías lo permiten. Sea asesorios de trabajo, sea talleres, sea formación, sea mentoring, sea pues lo que sea, porque siempre realmente tenemos ahora el uso de esas tecnologías que nos permiten trabajar en clientes. Y nos ha venido fenomenal, pero al mismo tiempo nos ha dado la oportunidad de pues interaccionar de una forma brutal, porque cuando empezó aquí ser muy duro el año pasado, en marzo y abril, realmente hemos empezado un proyecto en China y teníamos cuatro personas trabajando en el proyecto en China. Pues un equipo multidisciplinar, tanto gente en China, pero otros aquí trabajando desde España. Hemos aprendido que, mira, si hablo el idioma y soy un native speaker, realmente puedo dar mi servicio a cualquier parte del mundo y es lo que ahora estamos haciendo. Estamos desde aquí trabajando en proyectos en Italia con gente hablando italiano. En Alemania, hablando alemán. En China, pues también hablando chino, pero realmente estamos conectados con nuestros clientes de forma digital y para nosotros ha sido la gran oportunidad de cambiar un poco el chip y pensar, mira, es que no se trata de tener una oficina allí, no se trata de estar allí, se trata de poder conectar con tu cliente, entendiendo su cultura y hablando su idioma y realmente puedes dar servicio a todo el mundo. Y es lo que estamos haciendo y muy contentos. Muy interesante. Al final, ahora yo creo que se han roto las fronteras totalmente. Totalmente. Justo si antes estaba la cosa ahí que ya se veía venir esto, ahora ya vamos mucho más. Y te digo, Lucía, por ejemplo, perdona que te interrumpa, pero en un cliente hemos hecho un trabajo conjunto, gente estando en Los Ángeles, en Toulouse, en Barcelona, en Madrid y en Hamburgo. Es decir, todos trabajando juntos con herramientas digitales y colaborativas. Y funciona. Madre mía, qué equipo más internacional. Sí, sí. Y bueno, ya llegamos a la última pregunta, que me gustaría que me dices tu visión sobre la madurez de la experiencia de cliente, poniendo el foco en hacer una comparativa internacional. Pues mira, en España realmente hemos hecho muchos nuestros deberes y la mayoría de empresas, y recuerda que hemos hecho un estudio hace un par de años sobre la madurez de la experiencia de cliente en España, con 44 empresas del foro participando. Y allí hemos visto que más que la mitad, el 57% de las empresas, ya trabajaba con Customer Journeys. Es decir, dejaban el proceso y pensaban más cuál es la realidad de mi cliente, cómo vive la experiencia conmigo. Muchas empresas ya hacen sus propios, pues tienen los canales de escucha, medición, se mide el NPS. Entonces, a nivel de herramientas, tener personas, recursos, y en las organizaciones, pues hacer la experiencia de cliente una realidad, eso realmente ha funcionado bien, y España realmente es un benchmark dentro, al menos de Europa, de que bien se ha trabajado, de forma estructurada la experiencia de cliente. Entonces, pero digo que incluso podemos hacer más, porque la ventaja que aquí tenemos, que toda la parte de la empatía, de la conexión, de poner a la persona en el centro, lo llevamos a la cultura española, ¿no? Y siempre digo que España podría ser la leche. Ahora, si incluso ahora innovamos más de modelos de negocio diferentes y modelos de interacción diferente, realmente podemos estar muy, muy contentos aquí. En otros, también España es un país, digamos, de servicios. Si vamos a otros países a nivel internacional, sea en Europa, sea a nivel general, a nivel global, pues podemos decir, también mirar con qué realmente ganan el dinero esos países. Si es un país más industrial, pues es más la calidad del producto, la calidad del proceso, lo que se mira más. Y allí, pues tenemos ventaja, porque en España estamos adelantados. En otros países están ahora descubriendo que el producto en sí ya no es la clave, sino la experiencia que das alrededor y ya entran más en temas de experiencia del cliente. Y se acercan también a través, pues, la medición, la calidad y luego trabajar la parte de la humanización, de la experiencia. Pero en general podemos decir, en España vamos bien a nivel de estar preparados. Si luego, y había un estudio reciente de medir el NPS, el nivel de recomendación de los clientes que dan en España, allí todavía, pues, el valor medio estaba en un 5%, que es un poco bajo, a través de todas las industrias. Allí podemos mejorar, ser más relevantes, pero, digamos, las herramientas las tenemos. Ahora hay que llenarlo con vida, con diferentes modelos de interacción y, sobre todo, trabajando esta relevancia para nuestros clientes. Pues muchas gracias, Silvana. Me alegro de que en España estemos bien, aunque, por supuesto, tenemos mucho por lo que mejorar. Y así lo haremos. Así que nada, muchas gracias por tenerte con nosotros y espero que sirva esta entrevista de inspiración para otras marcas. Gracias, tía, al foro por dejarme hablar y escucharme.